Tiene una inserción común, acá en la columna de un barrio, una masa común, por otro lado arriba se enganchan, se agarran del reborde costal, ¿de acuerdo? Y miren, acá está mi reborde costal, acá está la costilla, miren, una costilla, otra costilla, otra costilla, y acá está el reborde costal, ¿se va ubicando? Ahora, que les dije, anatomía es imaginación también, imagínense, acá hay una costilla, acá hay una costilla, acá hay una costilla, ¿cómo se van a insertar los músculos? Siguimos que son tres, uno por acá, otro por acá, y el de en medio, ¿dónde va a ser? Así de simple, y estamos hablando que el oblicuo mayor, o externo, o externo, se inserta por fuera de la caja todáxica, el oblicuo menor en el reborde de esta caja todáxica, y el que se va a encontrar, el cerrato mayor, y por dentro, el diafragma, es decir, que el oblicuo mayor, o externo, se intergita con el cerrato mayor, que también termina en las últimas costillas, y el otro arranca en las últimas costillas, y por dentro, el transverso se va a cruzar con quién, con las inserciones del diafragma, ¿de acuerdo? sobre eso, ustedes le ponen la aponegrosis, una aponegrosis fuerte, le ponen el tejido brazo, le ponen la piel, y tienen esta imagen, y aquel que hace ejercicios, ya que hicieran todo, y eso se ve paso, la mayoría por lo menos, ponen estos duros con una tabla, que son las paredes del atómico, ¿y para qué sirven las paredes del atómico?, imagínense ustedes si habíamos tenido una especie de chaleco, un cilindro, como pared del atómico, imagínense una cosa rígida, ¿podríamos haber hecho esto?, no, ¿de acuerdo?, ¿podríamos haber hecho esto?, no, porque si va, ¿podríamos hacer esto?, no, tampoco, ¿y todo eso para que sirve?, para permitirle la gran movilidad que hay en la columna lumbar, y sobre todo, que la contracción de las paredes del abdomen, concretamente con el diafragma, van a aumentar la presión intraabdominal, o sea, ese espacio, esa cavidad que hay ahí, al apretarse los músculos, es como si ustedes agarraran un globo, lo aprietan, aumentan la presión dentro de él, y eso va a permitir la deprecación, la adicción, el parto, años del parto, por supuesto, en los vómitos, etcétera, etcétera. Fíjense, este relieve, ustedes lo ven ahí, se ve mejor en donde hay de guerra, corresponde al recto anterior, este relieve corresponde ya a los músculos oblicuos, y por eso algunos autores hablan, la pared formada por los músculos rectos y oblicuos, y se olvidan del transverso que nos oblicuos, pero se refieren, o si no, los músculos anchos del abdomen, ¿de acuerdo?, un detalle, observen esto, ¿a qué corresponde?, ¿un rollito?, sí, parece un rollito, pero corresponde a la cresta ilíaca, ¿de acuerdo?, observen esto, acá está la espina ilíaca ante lo superior, acá hay un pliegue, un pliegue, corresponde al pliegue inclinado, y dentro de ese pliegue inclinado, yo comienzo a disecar ahí, me voy a encontrar la arcada femoral, ¿y cómo está formada la arcada femoral?, la arcada femoral está formada por una cintilla que va del espina ilíaca ante lo superior a la espina del pulis, que se conoce con el nombre cintilla, cintilla ilio-puliana, y es lo difícil que la anatomía, y que los músculos, los músculos que toman inserción en esta zona, vienen insertándose en la cresta ilíaca, pero cuando se acabó la cintilla ilíaca, encuentran la cintilla ilio-puliana, y se enganchan en la cintilla ilio-puliana, formando de esa manera, sobre todo la aponebrosis de lo grito mayor, la arcada femoral, ¿de acuerdo?, ese contingente de fibras, ya se va a conocer con el nombre de arcada femoral. Miren todo lo que hemos hablado, y lo hemos cambiado de diapositivo, hasta donde yo veo no hay ningún texto. Y acá tienen ustedes lo que hemos mencionado, miren el reborde costal, miren las últimas costillas, las flotantes por acá, las últimas, la décima, la novena, el reborde costal, las postesipoides, golpenidesipoides, el cuerpo de esternón, los procesos condrales, procesos condrales, la columna lumbar, la columna lumbar, acá está la quinta, la cuarta, tres, dos, uno, la docetoráxica, de cual sale la costilla última, la costilla vertebral se continúa con este elemento triangular, que es la fusión de las últimas vértebras de la columna lumbar. En este caso, se fusionan cinco sacras y forman el hueso sacro. Después tenemos que concisir todo el tema. Y en estas partes laterales del sacro, que corresponden a la fusión de los procesos transversos, siendo como los anhelones sacros, y en el cual hay una caría articular que presta articulación a este hueso. Este hueso independiente se llama el coxado, el libiaje. ¿De acuerdo? Que junto con el otro, que se une también al sacro y por delante tiene esta estructura, como un brazo que va hacia delante y adentro, al medio, que es el pubis, que es la rama muriana, se juntan y forman el pubis. De esa manera, han formado la pelvis. Todo esto se conoce con el nombre de pelvis ósea. Tórax óseo. Acá no veo un cabillado porque no hay caja ni nada. Vamos a ver que todo esto, todo esto va a ser llenado, va a ser cubierto por los músculos anchos y largos del ángulo. ¿De acuerdo? Ya en pelvis, tienen que saber pues que todo esto que está acá, es el límite superior de la pelvis, de la pelvis mayor que le llamo. La pelvis mayor, es la que está así. Los silencios están así. La pelvis mayor. Pero, no soy yo, soy yo. Ya tengo volvía a ver si me la pelvis mayor. Pero, acá se forma esto que se llama el estrecho superior y que da entrada a esta cavidad que es la pelvis menor o pelvis propiamente dicha. ¿Comprendieron? Entendieron. Esta pelvis mayor está recibiendo las vísceras del abdomen que está arriba del abdomen, está recibiendo todos los conjuntos de vísceras huecas. ¿A quién recibe? Al colon, el ciego se pone aquí, la pénis para aquí, colon ascendente, colon descendente, colon simoidio, las asas intestinales, hasta que lo recibe. Y se va a llamar región abdominal peliviana, es decir, vísceras abdominales en esa pelvis mayor. ¿De acuerdo? ¿Tiene importancia conocer eso? Claro que tiene importancia porque dentro de esto también hay vísceras. Que por lo general, ya vamos a ver, ya vamos a ver qué son las vísceras cloacales. Cloacales. ¿Ustedes no cloacales? ¿Qué significa la cloaca? No hablamos de los políticos, ¿sabes? Estoy hablando biológicamente, no políticamente. Cloaca es un lugar común en el cual desembocan la parte digestiva, la parte urinaria y también la sexual. En el hombre, se han separado lo sexual y urinario, por un lado, y lo que es digestivo, formando el recto y el ano, por otro lado. En la mujer, mucho más perfecta, han separado los tres orificios. Ya cuando veamos el perimeo, se va a estudiar. Por un lado la pichi, por otro lado la actividad sexual y por otro lado la depilación. Pero acá hay órganos, acá hay elementos que tienen que ver con eso. Que a veces se inflaman, se inflaman y hay dolores en esta zona. Si nosotros pensamos que únicamente hay elementos sexuales, llámese a recto, llámese a útero, no nos vamos a equivocar en el diagnóstico, porque nos olvidamos que también puede ser la pichi, porque son vecinos, que están muy próximos. Entonces ustedes, en esta región que se conoce con el nombre de Antonio Peruviana, tienen que hacer una semiología muy, muy precisa para llegar a los diamétricos. Esa es la anatomía que les permite conocer sus detalles. Entonces, unos elementos, los elementos musculares anchos se van a insertar acá. Acá vienen a insertarse porque es la espinilíaca de lo superior, para el sartorio, aquí nos la acordarán. Acá hay otra espina, poco más gruesa, casi una tuberosidad, que corresponde a la ilíaca ante el inferior, para el recto anterior. Y acá está la espina del pubis, la espina del pubis. Es decir, que de aquí a acá se implanta una cintilla donde los musculos que vienen insertándose acá continúan insertándose en esa cintilla, formando la arcada femoral. ¿De acuerdo? Acá está la síndice púbica, la espina del pubis. Acá está la cosa ilíaca, la otra cosa ilíaca interna. Y acá ven, vacío, vacío. Entonces, aparece esto pues. Músculos que van de atrás hacia adelante, unos de atrás hacia adelante y abajo, o mismo mayor. Otros que van de atrás hacia adelante, pero tienen dirección inversa, están hacia arriba. Es decir, señores, mientras unos van así, otros van al revés. Mientras el oblicuo mayor o externo va así, el oblicuo menor o interno del otro lado va así. ¿Qué significa esto, señores? Que las fibras del oblicuo mayor de un lado se continúan con las fibras del oblicuo menor del otro lado. ¿O no? Y al otro lado va igualito. ¿Comprendieron? Oblicuo mayor o oblicuo menor. Oblicuo mayor o oblicuo menor. ¿Qué están formando, señores? Funcionalmente. Cuando este músculo se contrae, si se contrae solito, que te pongan un oblicuo menor o se para los labores. ¿O me equivoco? Pero, si este se contrae y el de acá se contrae, ¿qué pasa? Se va hacia atrás, no se trata de pegarse esta pared a la columna vertebral. Es decir, disminuye el espacio anteroposterior de la cavidad abdominal. Porque este músculo se continúa con este otro y este otro con este. Están formando una equis que hacen una especie de cincha abdominal. Y contribuye en este movimiento el transverso que al contraerse ambos van a deprimir la pared abdominal contra la columna vertebral, aumentando de esa manera la presión intra abdominal. ¿Entendieron? Estos músculos soportan fuerza, soportan peso. Imagínense al caballo. La vaca, el caballo, el perrito. Todo el peso abdominal, ¿dónde vas? A la panza. A la panza. Ahí, todo el peso abdominal. No viste el caballo o cincha para agarrar la montura y no se mueva. Cincha. En el hombre, la gravedad hace que el peso visceral lo reciba la pelvis. ¿De acuerdo? Pero, también esa presión se distribuye. Y va hacia atrás, no, porque tiene la columna. Hacia adelante, ¿qué tiene? Pared de plantas. Entonces, tiene que reforzarse en la parte inferior esa cincha abdominal. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo. Una característica de los músculos anchos del abdomen es que tienen una inserción, digamos, proximal, carnosa, carnosa, muscular, realmente muscular, y una inserción final, membranosa o aponeurótica. También es así que, por ejemplo, el ombligo mayor, como voy a izquierdo, mire, acá está el espinidiaca del superior, ¿no es cierto? Aquí, 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 aquí. Y acá está la otra. Si otra es una línea de espinidiaca a espinidiaca, ¿tengo fibras musculares del ombligo mayor por debajo de esa línea? Segunda lámina. ¿Ah? No. No. No existen fibras musculares pertenecientes al ombligo mayor por debajo de la línea vitiliaca. Es decir, señores, si yo he hecho una incisión aquí, aquí, para operar un apéndice, una, operar un apendicitis, hago una incisión ahí, ingreso y encuentro fríos musculares, ¿qué significa? ¿Ah? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Vamos a ver. Ya ya se ha dicho, señores, razón. Razón. Significa, señores, que ya pasé el plano del ombligo mayor. Porque al ombligo mayor lo voy a ver aponeurótico, no muscular. Y esas fibras le corresponden al otro plano muscular. Que en este caso, eso es el ombligo menor. Si no saben anatomía, están buscando fibras musculares pensando que eso es el ombligo mayor. Y el ombligo mayor, a ese nivel, no tiene fibra muscular. Y de repente están en la cavidad abdominal y mi cuenta se acaba. ¿De acuerdo? Entonces, observen, pues. La inserción del ombligo mayor es aponeurótica. Y la aponeurosis se cruza con el lado opuesto, formando acá una línea, la línea blanca, o línea alba también. ¿De acuerdo? ¿Pero qué sucede? ¿Está pasando por delante de quién? Acá está tapando. Porque ha pasado por delante de las fibras musculares del recto anterior. ¿De acuerdo? Ha pasado por delante de las fibras musculares del recto anterior. Y miren la dirección de las fibras. Todo esto es ombligo mayor. ¿Cómo se cruza con estas fibras que corresponden al cerrado mayor? ¿Vamos bien? Otro detalle más. El ombligo mayor continúa insertándose en la cala femoral o en la cintilla hilo cubiana. Miren. Pero llega un momento que está insertándose. Fíjense cómo está bajando el ombligo mayor. Este es el ombligo mayor. Acá paqueada contraste. Acá paqueada contraste. El ombligo mayor viene por acá, así, agarra la cintilla hilo cubiana, sigue bajando, bajando y de repente hace esto. Hace eso. ¿Y cómo hace eso, señores? Porque por aquí está apareciendo esto. El cordón espermático. ¿De acuerdo? Aparece el cordón espermático. ¿Y qué es el cordón espermático? Ese conjunto de elementos que van del abdomen, de la cavidad abdominal al escroto, a la bolsa escrotal. Y otros que van de la bolsa escrotal al abdomen. ¿Y qué tenemos en la bolsa escrotal? El testículo. ¿De acuerdo? En el hombre, en la mujer no hay bolsa escrotal. El testículo, en el hombre. ¿Y qué tiene que llegarle al testículo, señores? La parte de testosterona que cada uno tiene. ¿Qué tiene que llegarle al testículo? Sangre. Todo elemento visceral, ya dijimos, sangre. La arteria espermática. Inervación. Los nervios genitales. ¿De acuerdo? ¿Y qué hacerle al testículo? Venas. ¿Y el testículo para qué sirve? Alguien sabe. Aparte de decirle, estoy vieño. ¿Sí? Sirve. ¿Sí? 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 Va la fecundación. ¿Y con qué fecunda? Con lo que fabrica el testículo. ¿Qué fabrica el espermatozoide? ¿Y cómo llega el espermatozoide donde debe fecundar? Yo sé que hay incivilación artificial, no estoy hablando de eso. ¿Cómo llega? Sale el testículo, va el empirismo, va el conducto diferente, sube, sube. Llega al abdomen, va a la pelvis, llega a la próstata. Se junta con el conducto seminario y forma los conductos eyaculadores, va a la uretra, y de la uretra sale por el pene y fecunda. Es decir, señor, que hay un cordoncito, hay un conducto. Entonces, todos esos elementos que hemos mencionado, múntenlos, envuélvanlos bonitos, hay que envolverlos bonitos, y van a dar origen a quién? Al cordón espermático. ¿Entendieron? El cordón espermático. Entonces, ¿cómo está formado el cordón espermático, señores? La vena, las venas, flexo venoso anterior, peso venoso posterior, venas espermáticas. La arteria, la arteria espermática, que viene desde la aorta. Conducto diferente, nervios. Y los testículos, ¿saben que ustedes, los hombres sobre todo, se han dado cuenta cómo son sus testículos y qué actividad tienen? Aparte de la arteria, ya se sabe. Y a lo mejor las niñas han montado en su hermanito menor. ¿No han visto que cuando hace calor en el verano, el escroto parece una tela? Suelta. ¿Por qué? Porque está laxo. Totalmente laxo. ¿Para qué? Para que los testículos estén lo más lejos del cuerpo que se puedan. Algunos namos. ¿Vira cómo? Cuando hace frío, ¿qué pasa? El escroto y el testículo... Así en el testículo. Se pega el cuerpo. Busca el calor del cuerpo. ¿Por qué? Porque los espermatozoides viven en una temperatura de 36, 37 grados. El calor nos afecta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿necesitan qué? Un músculo que lo suba y, a relajarse, se baje. El músculo cremato. El músculo cremato. ¿De acuerdo? El músculo cremato. No estoy hablando de ese músculo que lo lleva hasta el cuello cuando tengo miedo. Ese no existe. Ese es simplemente ustedes que tienen miedo. ¿De acuerdo? Pero ya tenemos, pues, en este elemento, este elemento que es el cordón espermático. Acá está abierto el cordón espermático. Entonces, tenemos también que ver cremáster. El músculo cremáster. La arteria. Las venas. Conductos diferentes. Conductos diferentes. Limpáticos. Y nervios. ¿De acuerdo? Entonces, miren señores, pues, como el oblicuo mayor se ha abierto, se ha abierto. Acá está una inserción y acá está otra inserción para que pase esto, que es el cordón espermático. ¿Y qué ha formado? Ha formado una especie de orificio que se conoce con el nombre de anillo inguinal. Anillo inguinal. ¿De acuerdo? Es importante conocer el anillo inguinal. Es muy importante conocerlo. Porque así, como el cordón espermático se ha abierto camino por la pared abdominal para salir hacia el exterior del abdomen, también pueden aparecer vísceras sobre todas las intestinales por ese camino y salirse. Cuando la víscera se sale, se habla de hernia. Hermia. ¿Y qué es la hernia? La hernia es el proceso por el cual un elemento visceral pierde su sitio y pasa a otro lugar. Miren lo que voy a decir. Pasa a otro lugar a través de un orificio anatómico, natural. Este es un orificio natural, anatómico. Cuando por aquí aparece el enlace intestinal, hablamos de hernia. Si yo he operado, yo he operado, he cortado, he abierto, y a los tres días me aparece por ahí el enlace intestinal, ya no es hernia. Ya no es hernia. Es eventración. Eventración. Y si se abre la piel y sale al interior, evisceración. Se eviscera esa cavidad abdominal. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, ya describimos el orificio inminable. El superficial y la de los autores. Otros dicen el externo porque está para afuera. ¿De acuerdo? Está formado entonces, ¿por qué? Por el orificio, la poneurosis de inserción del orificio mayor. Que forma esto que se conoce como pilar interno y es que se saca escondido como pilar externo. Algunas fibras pasan al otro lado y se conoce como el nombre del pilar posterior o ligamento de coles sin nombre de fibras. ¿De acuerdo? Bueno, ya vimos el orificio mayor. Ustedes recordarán que se inserta en las cinco o seis últimas costillas, en la cesta hidriaca, en la masa común por detrás y termina normalmente la línea blanca y se inserta en la arcada femoral, formando la arcada femoral, separándose las fibras y formándose el pilar externo y el pilar interno. Del orificio externo o superficial del trayecto inclinado. Pero tienen un detalle. ¿Cómo están las fibras? A ver. Así. A ver. Acá. Así. ¿O no? ¿Qué sucede, señores, si yo secciono así? Si yo corto, corto así. Y después quiero unirlos. ¿Qué va a pasar? Que cuando pase la aguja, la aguja y cierre, se van a separar las fibras o me equivoco. ¿Ah? A ver. ¿Me están entendiendo? Miren la dirección de las fibras. Si yo secciono así y suturo, suturo las fibras en este sentido, se van a abrir. No vas a poderse agarrar el hilo. ¿Dónde? ¿Por qué? Pasa el hilo y enseguida se abren las fibras. Porque estoy suturando en dirección a las fibras. ¿De acuerdo? Por si conozco anatomía y en lugar de seccionar así, simplemente separo, separo las fibras. Cuando paso el hilo, se cae en superficie. ¿Ya? Miren cómo la anatomía también les va a servir para la técnica química. Miren. Miren. Miren.